Ahora Yo te estoy pensando en vos y Me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Mas vos y tem que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones pra você Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Botada a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry Tuve errores, lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder Yo que soy la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Yo te estoy pensando en vos y Me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Mas vos y tem que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú mira a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Bésame, perdona un poco Poco a poco Se grisa su piel si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos y se le escapa Te amo Ahora Ahora Yo estoy pensando en vos y Dime si tú me perdonas Me perdonas Oh, ya no me quieres volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño todo el día, 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 día Mas vos y tem que saber Que mi corazón llora Ahora